Cuando me lo dijeron no lo quise creer No le di importancia y ni siquiera lo pensé Debe ser un error muy grande, te has confundido de persona Ella no podría hacer una cosa así Pero me insistió que sí, que eras tú que te había reconocido muy bien Y yo comencé a temblar Porque lo que se me venía encima era antinatural para mí Yo que había creído en ti enormemente Yo que había creído en ti con fe ciega Y ahora resulta que te estabas yendo Con otra persona que ni siquiera yo sé quién es ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado mi amor? ¿Qué ha pasado? No es normal, no es normal No se puede creer así Y caer tan mal en otro sitio Yo no lo puedo remediar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Yo que había creído en ti enormemente Yo que había creído en ti con fe ciega Y ahora resulta que te estabas yendo Con otra persona que ni siquiera yo sé quién es ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado mi amor? ¿Qué ha pasado? No es normal, no es normal No se puede creer así Y caer tan mal en otro sitio No lo puedo remediar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Gracias por ver el video.